Bueno, muy bien, estamos con Gastón Díaz, que bueno, él es de Salto Rugby Club, que bueno, queremos que nos cuentes, hemos estado en otras oportunidades con ustedes, sabemos que tienen mucha actividad y que han logrado mucha concurrencia, pero seguramente por la pandemia han tenido un parate. Así que bueno, contame cómo fue esa situación desde marzo hasta esta altura más o menos, cómo hicieron para mantener contacto con los chicos, o si pudieron hacerlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tal cual, como vos contás. Los primeros meses de marzo a junio, julio, fue muy difícil acostumbrarnos a charlar vía virtual, vía Zoom o otras aplicaciones que había. Por suerte pudimos tener algunas capacitaciones que a algunos jugadores les interesó y los íbamos llevando por ese lado. Pero sí, fue muy complicado, fue muy difícil, mucho tiempo encerrado y la gente está sin ganas de entrenar. Y bueno, cuando vuelven es todo retomar otra vez y bueno, es un proceso complejo. Gastón, esto que decías, ¿no? Digo, bueno, ahora arrancaron, arrancaron hace cuánto tiempo? Bueno, recién esta ya es la tercera semana de entrenamientos. Si bien veníamos haciendo los entrenamientos al aire libre que nos había permitido el municipio, eran en unos horarios muy complicados que la gente por lo general está trabajando. Entonces teníamos poca convocatoria. Las únicas que se mantuvieron siempre con un buen nivel fueron las chicas, que bueno, por su horario les daba bien la cantidad de jugadoras. Otra cosa, yo sé que tenían todos los niveles, ¿no? Digo, tenían los chicos, tenían los más grandes, tenían las mujeres, los hombres. Digo, ¿se pudo retomar a tres semanas recién de arrancar? ¿Se pudo como volver a retomar todas esas categorías, todas esas edades? Sí, lo que mejor viene el día de hoy son los infantiles, los nenes la verdad que volvieron con un muy buen parque. Hoy, gracias a Dios, estamos teniendo que frenar porque, bueno, tenemos solamente 10 personas autorizadas por entrenamiento y hoy por hoy tenemos 20 chicos. Estamos viendo a ver cuándo podemos volver a agregar. Las chicas también se van sumando de a poquito. Los juveniles, bueno, están más complicados y el plantel superior de a poco va retomando. Bueno, Gastón, esto ha afectado económicamente, siempre es un factor importante, porque, digo, esta pandemia también tiene eso, ¿no? Que, bueno, para los profes, para la gente que vive de deportes, de hacer actividad al aire libre o en clubes, y en este caso, ¿al rugby le afectó? Sí, sí, tal cual, como a todo el mundo. Nos afectó mucho. En nuestro caso, tratamos de seguir pagándole a los profes todo lo más que pudimos. Tenemos dos profes rentados. Y, bueno, estuvimos haciendo algunas cosas, algunos eventos, hicimos comidas. Ahora, este fin de semana, vamos a hacer una apoyada. Tratamos de subsistir por ese lado. Se complicó mucho para cobrarle la cuota social a la gente, porque, bueno, no hay actividad, y la poca actividad que hay, hay gente que no está muy bien económicamente. Pero, bueno, tratamos de bancarlo por ese lado. Bueno, y arrancaron ahora, contame un poco de en qué días, qué horarios, y si los chicos, las chicas se quieren sumar, ¿cómo pueden hacer? Bueno, tenemos las redes sociales, tanto el Instagram como el Facebook. Son los dos de Salto Rugby, se pueden comunicar ahí directamente. Si no se pueden acercar a la pista de ciclismo, los días lunes, miércoles y jueves, las chicas, de seis y media a siete y media. Los días martes y jueves, estamos desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche prácticamente, con infantiles, juveniles y plantel superior. ¿Y qué protocolos tuvieron que implementar, seguramente? Más allá de que, bueno, ustedes tienen esta posibilidad, ¿no?, de estar al aire libre. ¿Hay algún otro protocolo que se les pide para poder realizar las actividades? Sí, sí, tenemos un protocolo muy estricto de parte del municipio, de la Unión Argentina de Rugby también. Es un máximo de diez personas por entrenamiento por cada entrenador que hay, y una distancia prudencial entre todos. Y, bueno, después los elementos de sanitización lógicos, cada cual con su botella de agua o su toallita. Tratamos de que no haya un contacto físico estrecho. Bueno, Gastón, igual te felicitamos por todo el trabajo que realizan. Sabemos que el deporte es algo fundamental en todas las edades. Entonces, una mirada tuya, digo, ¿cómo encontraste a los chicos, a las chicas de diferentes edades cuando volvieron a la actividad? Bueno, muchas gracias por lo que me decís. Y los chicos es como que este deporte necesita tener un contacto físico, necesitas tener un partido con alguien como para estar incentivado. Pero la gente que no dejó de venir sigue estando igual de motivada con el solo hecho de venir y compartir un rato con un amigo. Entonces, viste, le metemos por ese lado. Seguimos metiéndole garra por ese lado. Bueno, muy bien, Gastón. Muchísimas gracias. Y, bueno, los dejo continuar que sabemos que están en pleno entrenamiento. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por venir. Y, bueno, agradecerle a todos ustedes, a nuestros compañeros que nos ayudan, a los profes, a toda la gente de Salto, al municipio, por siempre bancándonos, el profe Héctor Vera, semana a semana mandándole mensaje. ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo arrancamos? ¿Cuándo arrancamos? Bueno, la verdad, agradecerle a él, a toda la gente que está trabajando, al doctor Ricardo Bermúdez, que está siempre siguiéndonos a nosotros con todos los protocolos. Él siempre, él es el que nos brindó todo el protocolo, nos dice qué hacer, qué no hacer, y entonces él nos va informando siempre. Y, bueno, dejame agregar que este fin de semana tenemos una apoyada para recaudar fondos, para seguir bancando el club. Y, bueno, tenemos ganas de seguir creciendo, tenemos ganas de pintar la institución y seguir haciendo cosas para que los chicos puedan ir teniendo el mejor material posible. Para el año que entra, este año, bueno, si bien ya calculamos que está casi perdido, seguimos teniendo esperanza. Seguimos teniendo esperanza que se abra y en algún momento poder hacer algún partido, algo de eso, y, bueno, los invitamos a todos a que se sumen. Bueno, la apoyada, decinos, entonces, ¿cómo la gente puede, no sé, pedirles si quieren adquirir un pollo? ¿Dónde lo van a retirar? También por las redes sociales del club, Salto Rugby, Instagram y Facebook. También tenemos el número celular, el 2474-677727, por mensaje, por WhatsApp, por llamada, no hay ningún problema. Y lo vamos a hacer en el club de Villa Retiro. También agradecerle a Nilda, que nos habilitó el lugar, que la verdad que es un lugar espectacular. Acá se nos hacía muy complicado siempre para hacer los pollos. Y, bueno, ahí tiene una parrilla espectacular. Podemos mantener un buen distanciamiento social con la gente, que eso es lo más importante hoy en día. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.